Hola, yo feliz como cada jueves de compartir con ustedes aquí en Vida en Balance. Bueno, vamos a tener un programa muy orgánico hoy porque ustedes recuerdan que cuando yo le estaba promoviendo ese reto del azúcar y la harina y todas esas cosas que estábamos diciendo que duraran 28 días sin consumirlas. Bueno, estuvimos comentando de que íbamos a tener aquí en el estudio a una de las participantes, ¿verdad? Entonces resulta que esa participante es alguien la que más se destacó y la que estuvo hasta el final realmente, bueno de las que me lo informaron porque hay algunas que no se atrevieron a venir aquí al estudio, pero yo dejo la invitación abierta porque voy a estar dando el chance de algunos retos que yo comparta. Si ustedes se animan pues también pueden venir aquí conmigo y contarme un poquito de sus experiencias porque siempre me gusta tener alguna cercanía con ustedes. Entonces tengo aquí a una, yo diría que es un amigo, es una persona que quiero mucho porque ha sido mi alumna, mi coach, o sea la he sido su coach, pero no sólo eso sino es por todo el ejemplo y todo el aporte de valor en cuanto a persistencia y todo lo demás que ella puede dar, no mucho más allá de que es una mujer empresaria, es una en el área de contabilidad, finanza, madre, hija, qué digo, hija de Dios, todo eso es una persona con mucho que aportar en el sentido de esa fuerza interna que a veces nos hace falta y yo quiero que ustedes escuchen ese testimonio que ella nos va a compartir en el día de hoy, ella se llama Esther Morillo y luego de nosotros compartir nuestra cápsula de fitness y nuestra cápsula de salud en el día de hoy, que precisamente señores, ella está en la cápsula que vamos a compartir hoy de cardio en la casa, así que no se la pierdan, está súper buenísima y es una rutina que ustedes pueden hacer desde la comodidad de su casa sin invertir en maquinarias y hacer sus ejercicios cardiovasculares sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, pues nada, los dejo con las cápsulas y luego venimos aquí al estudio. Hola amigos, pues mira, hoy vamos a hacer cardio. A veces la gente piensa que, bueno, yo para hacer cardio tengo que salir a correr o tengo que bailar o tengo que montar bicicleta o tengo que tener un equipo de cardio en mi casa, una máquina, una elíptica, una caminadora, bueno, esos son buenos elementos para hacer cardiovasculares, pero mi propuesta en el día de hoy es una rutina de ejercicios en las que vamos a hacer cardiovasculares con, apoyándonos en las que vamos a hacer cardiovasculares, con los cuales tú en un ratito, digamos que en 10 o 15 minutos te vas a sentir más trabajado hasta que con 30 o media hora o más de cualquiera de los anteriores. Bien, así que prepárate. Voy. 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 Yenzie de D charisma y si de menudo, voy a ver fotos. Voy. kur. Voy. Voy. Gracias por ver el video. 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 Y recuerda, dime, ¿todo bien, chicas? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Rendirse. Vamos, uno, dos y tres. Rendirse no es una opción. ¿Sabía usted que actualmente los audífonos para corregir la pérdida auditiva son prácticamente invisibles? ¿Te devuelven la audición y te la rejuvenece? Cuida tus oídos. Es un consejo de la audio-audiología. Ubícanos en Instagram como laudio-audiología. Bueno, y como les prometí, aquí tenemos a nuestra invitada, Esther Morillo. Hola, Esther. Hola, y lindo. Yo muy contenta de poder compartir contigo y con la audiencia esta dinámica que vamos a tratar de pasarles en el día de hoy. Porque la idea es, señores, que entendamos que sí se puede. Que personas, que no es yo que lo digo, sino que hay testimonios y hay personas que lo están haciendo y que lo están logrando. Y nosotros pusimos, vamos a irnos al reto de los 28 días. Pero yo antes del reto de los 28 días, Esther logró ese reto de los 28 días, del azúcar y de la harina, el alcohol y las frituras. Vamos a hablar un poquito de ese reto, pero no se queden ahí, porque lo vamos a decir rapidito esta experiencia. Vamos a irnos más allá de cuando Esther acepta un reto que yo he lanzado para ponerte en forma y Esther estaba... Vamos a comenzar por ahí, Esther. Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que sí. Mira, Esther estaba acabada de tener un proceso quirúrgico, ¿verdad? Entonces, ella me pregunta... ¿Qué fue lo que tú me preguntaste, Esther? ¿Qué podemos hacer? Es decir, para... Yo creo que no puedo empezar todavía. Es decir, porque en mi condición esperaba que me dijese que no, que tenía que esperar la licencia de unos tres meses. Y apenas tenía 28 días. Exacto. Y entonces comenzamos a trabajar con Esther de una manera muy meticulosa. Yo le decía, mira, tal rango de movimiento, lo otro, aquello, lo demás. Y Esther dijo, vamos arriba. Yo le dije, primero no me trabaje tal parte, luego comenzamos con esto, comenzamos con aquello. Y Esther se llevó al pie de la letra de cada cosa. Sí, porque sucede que, como tenía, a pesar del proceso quirúrgico, no quería parar de entrenar, porque tengo una situación en la columna, que si no entreno, tengo unos calambres y unos dolores. Exacto. Entonces, ¿cómo podía conjugar esto? Claro. Entrenar para evitar los dolores y no tener lesiones por la cirugía. Y cuéntale un poquito a la gente, entonces, ¿cómo lo lograste? Bueno, básicamente, lo que decidí fue planificar. O sea, la nevera es lo más importante. O sea, ¿qué... De todo lo que aprendiste durante ese reto, ¿verdad? Cuando voy al supermercado. Es decir, tratar de no tener tentaciones en casa y tener un cómplice. Eso es muy importante. Involucraste a tu familia. Porque la idea era involucrar a la familia también. O sea, no solo que lo hiciese ella, sino que ella podía involucrar a su familia y ella... ¿Cómo lo lograste? Justamente, teniendo un cómplice en casa. Es decir, gracias al apoyo de mi esposo, y así mismo fuimos integrando a los niños. Para sacar de casa todo eso que tanto nos gustaba. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía un deleite por los jugos. Exacto. Ese jugo azucarado, ¿no? Hoy tomo agua y mastico frutas. Exacto. Entonces, eso es uno de los cambios. Fija, hiciste cambios de hábitos. ¿Cuáles fueron los cambios de hábitos más importantes que tú pudiste haber logrado en ese reto que hicimos? El modo de cocción, por ejemplo. Como no frituras, entonces usamos la plancha, usamos el horno, usamos la parrilla, el modo de cocción va cambiando. Ya no compramos el aceite para evitar la tentación. Usamos un aceite verde para aderezar las ensaladas. Básicamente, los cambios en casa, en la nevera, al momento de hacer la compra, planificar esa compra, es decir, decir qué es lo que voy a comer en la semana y voy al súper a comprar esto que voy a comer, tomando en cuenta que debo ignorar todo aquello que no aporta. En el caso de las harinas, sustituyo con snacks saludables, como nos compartías, digamos nueces, frutas y tomar agua. Tomar la mitad de mi peso, eso es lo que aprendí buscándolo de un modo más fácil. La mitad de mi peso en onzas, tengo 120 libras, ingiero 60 onzas de agua al día y combino eso básicamente con esos snacks saludables y ya las comidas fuertes busco prepararlas de una manera saludable. ¿Y cómo tú sentiste, aparte de, o sea, cómo tú sentiste que impactó eso tu salud? Esto fue un cambio completo porque tenía realmente muchos problemas de salud que ya se fueron eliminando. Solo me quedó la situación de la columna, que eso es irreversible. Pero mejoró bastante con el ejercicio. Pero mejoró mi calidad de vida porque no hay dolores, no hay calambres. Calambres que en algún momento te pueden dejar en una condición hasta torcida. Entonces, básicamente ya la parte de lo que es el intestino, el estómago, el sangre, sufre mucho. Todas sabemos cuál es el impacto de no ingerir la suficiente agua, de comer esas harinas que nos contifan y no nos dejan tener un funcionamiento adecuado. Tú hiciste, eliminaste en ese reto también, por lo cual te fue mucho más fácil lograr, por eso quería que compartieras con todo porque ya tú has hecho un reto muchísimo más global. Todo ha sido un proceso, nada es tan rápido. Te has ido más allá del reto que hemos lanzado por red y has hecho un reto que ha incluido inclusive ejercicios, valga la redundancia. O sea, ella se ha ejercitado en un programa que nosotros tenemos y ella lo ha podido hacer desde la comodidad de su casa por medio de nuestra… Va a depender de la necesidad de cada persona. Exactamente. En mi caso, que estoy en una etapa de crianza, tengo tres niños, 12, 5 y 3. Esto me demanda mucho tiempo, aparte de los negocios, la familia en general, las atenciones a mi esposo. Todo esto me requiere, en ocasiones, entrenar en casa. Exacto. Así también combino con el gym porque me gusta para compartir con otros y relajarme. También camino en el parque. Recuerdo que te dimos tips para el gym también. O sea, hicimos todo un proceso con ella. Hicimos un proceso en el cual ella podía seguir la rutina en la casa, también podía hacer su rutina en el gym, le dijimos las pautas necesarias para los ejercicios que le convenían en el gym y teníamos un día presencial que nos juntábamos con el grupo y yo quisiera que pasáramos unas cuantas imágenes, Eric, de esos días cuando compartíamos en el gym, digo, en el parque y hacíamos esas rutinitas, si lo tenemos ahí en queue. ¿Recuerdas esos días? Claro, sí, sí, inolvidable. Para ti, ¿qué significaba poder mezclar todo eso? O sea, que no hubiese excusas porque a veces la gente dice que yo no puedo ir al gym, ah, que no tengo tiempo. Entonces, desde tu casa, tú también podías tener la opción de ejercitarte. O sea, que tenías una guía, tenías un coach en la casa. O sea, vamos a decir, tenemos un sistema no presencial también, aparte del que hacemos con estos grupos. Ahí estamos en el parque y tenemos un sistema que ella puede hacer desde su casa, yo de una manera online. Pero ella, ¿cómo te fue con ese sistema? Para mí era muy importante recibir tus pautas porque tenía una condición particular, una cirugía de abdomen, la parte de la columna. Entonces, yo tenía que tener la asesoría de un profesional. Pero ya este grupo, es decir, manejado vía WhatsApp, vía el link que nos compartiste de internet, toda esa asesoría que nos daba también vía videollamadas, eso era muy importante para mí para poder hacer lo que me convenía en el momento en que me convenía. Y qué importante es el tema del momento, que podíamos hacerlo en mi momento. Exactamente. O sea, en el momento que yo pudiera. Yo realmente no he podido hasta hoy tener una rutina en una hora exacta, como tú me recomiendas, sino que lo hago en el momento en que puedo, en las noches, en las tardes, en las mañanas. Pero lo importante es sacar el momento. Pero diariamente. Y por lo bueno que te dio ese sistema, que también era tu aliado, que ha sido tu aliado, que si no puedes ir al gym a la hora que puedes, pues ahí tienes cómo hacerlo. Exacto. Sencillamente es conectarte y puedes hacer tu ejercicio. ¿Entiendes? O sea, que no tienes obligatoriamente que tener una estructura que ahora tal vez no puedas lograr, sino que puedes hacerlo de cualquier forma. No, y hay algo que me ayudó muchísimo y es el trabajo de equipo. Exacto. El entusiasmo de compartir con otras mujeres en la misma situación que yo, ese interés de ir tras la salud. Muchas con situaciones de peso, otras con situaciones de otra índole, como era mi caso, que no era exactamente el peso, pero que habíamos entendido la importancia de entrenar diariamente. Claro, claro que sí. Entonces, ese aliento que ellas nos daban unas a otras, eso es importante. Es muy importante. Mira, hay personas, de hecho, el tema de Esther nunca fue así una gran pérdida de peso, porque Esther quería ganar masa muscular, Esther quería perder un poquito de grasa, definirse un poquito más, porque ella en realidad, su tema principal no ha sido la gran pérdida de peso, pero sí teníamos personas en ese reto que su tema era la pérdida de peso. Yo quisiera que tú pasaras una fotito que tenemos ahí de un antes y un después de luz. ¿Lo tienes por ahí, Eric? Sí, esta es luz. Mira el cambio de luz. Lo presenciamos. Lo presenciamos, claro. Oye, luz, la verdad, fue algo, el tema de ella era perder peso realmente. Y no solo era el tema, tú misma puedes decir el cambio que ella dio, ella como persona. Le decía que no podía hacer el entrenamiento y nos encontrábamos en cualquier lugar. para que cuente su testimonio, porque la verdad es que luz fue un cambio drástico y su mentalidad cambió, tú eres testigo de eso. O sea, que lo que queremos decirle aquí es que si tu tema es perder peso, si en este caso fue su tema perder peso, lo logró, en el caso tuyo puedes decir que también lo lograste, ¿verdad? Yo tenía un abdomen que no era el que se adecuaba con mi peso. Y lograste definir más tu abdomen, perderle esa grasita superflua y estar muchísimo más tonificada, ¿verdad que sí? ¿Qué tips tú podrías darle a las personas para darle un poquito más de ánimo a aquellas personas que no se deciden a arrancar, a cambiar su estilo de vida, a cambiar su salud, a tomar tiempo, señores, para nosotros? ¿Por qué qué? Ay, que no hay tiempo. Ay, que no esto, no que lo otro. Señores, el tiempo se saca. Vamos a poner un poquito más de nuestra parte. A veces nosotros perdemos el tiempo en las redes, en una serie de cosas. Y de verdad, si fuésemos más enfocados en lo que queremos lograr, le sacamos el chance. Mira, aunque sea dos veces a la semana, señores, es nuestra salud, es muy importante. Bueno, básicamente como creyente, para mí lo principal es la fe. Así es. Poner a Dios en primer lugar, poner ese proyecto en oración, porque cuidar nuestro cuerpo templo es un asunto que hoy es muy difícil por toda la publicidad, de todo aquello que no nos conviene. Es muy irritador. Entonces, en primer lugar, es edificarse cada día con la palabra y vamos a hacer lo que nos conviene a partir de ahí. Entonces, luego de esto, descansar y entrenar diariamente, buscar, compartir con la familia eso que nos conviene a todos. Y como familia, cada uno se va a ir integrando. Se logra, los mismos niños te siguen luego que te ven. Así es. Tu pareja que no comía hojas, porque eso no es de hombres. Decía tu esposo. Que no comía hojas, señores. Hoy es el plato principal. ¿Te fijas? Entonces, sí se puede. O sea, su esposo cambió de hábitos también. Y esto es lindísimo. Porque yo quiero decirles, señores, que el esposo le trajo a ella un estuche con un juego de pesas a ella para que ella hiciera su reto y estuviese muchísimo más artillada, como dicen, ¿verdad? Que tuviera más elementos para no tener excusas. Y la verdad es que eso fue algo increíble. Nosotros fue un buen tiempo. Hermoso. Estuvimos durante tres meses. Y la verdad es que estamos próximos a repetir algo como eso también. Ya vamos a abrirlo al público. Esto fue más cerrado. Yo no le di mucha publicidad realmente porque se nos llenó el cupo como de... Era un grupo específico que quería un objetivo. Eran Padres Fit. Entonces, el reto de los Padres Fit. Y lo hicimos bajo ese contexto muy, muy interesante. Pero lo vamos a abrir al público. Así que si tú estás esperando un ching de empujón y el método ideal por ahí viene, no te pierdas. Estaremos dándoles a ustedes luego esa info. Pero quería compartir para que la gente vea desde... No desde el punto de vista de una nutricionista porque he tenido a Jazz y también se la voy a compartir. Sino de una persona... Un usuario. Igual que tú. Tú que quieres lograr sus objetivos sencillamente y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Para lograrlo y que sí se puede. ¿Verdad que sí? Persistir. Dale un consejito final ahí, Esther. Un tip final. Un empoderamiento final antes de irnos. Confiar. Confiar en uno mismo. Tomar la decisión. Y darle seguimiento. Es decir, no parar. Constancia es lo importante aquí. Párese y hágalo. Exacto. Constancia es lo importante. Usted, la mejor forma de hacer las cosas es comenzar a hacerlas. Deje la excusa. Usted se parte. Usted no tiene ganas. Póngase la ropa. No tiene ganas. Sígásela poniendo. Usted no tiene ganas. Levante el pie. Usted no tiene ganas. Hágalo. Y usted va a ver que después que arrancó, la cosa sigue. Bueno, señores, pues yo felicísima de haber podido compartir con ustedes este tema. Y esperen más, más tips que tenemos en las próximas semanas. Yo la que viene, sí les cuento. Voy a tener un programa especial, pero va a estar relacionado con todo esto. Yo no se lo pierdan. No estaré yo en vivo porque estaré de viaje, Dios mediante. Pero ya en la de más arriba sí estaré en vivo con ustedes. Pero ese programa que les tengo es muy especial, así que no se lo pierdan porque va a estar bastante interesante. Bueno, pues nada, se nos fue el tiempo, así que muchísimas bendiciones para su día. Que sea súper productivo y feliz. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Lina. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!